El evento se llevó con absoluta normalidad el día sábado y el día domingo incidentes en la categoría México 1, que es la más fuerte, en la cual en la primera partida el piloto Callejas hizo caer al piloto Nocicla. Entonces una de las lillas no cayó, por eso volvieron a repetir la partida y en la segunda partida Nocicla los barrió a dos pilotos y esos incidentes se llevaban mucho con los residuos que hubo en la noche. Entonces se peñó con absoluta normalidad, ya no hubo incidentes, se llevó a conciliar entre ambas partes. De igual manera se llevó a cabo todo con absoluta normalidad. Sacamos un podio, estamos muy felices los de Aruro, nuestro piloto Jensi López hizo un podio, tercer lugar, nos vinimos contentos. Entonces ahora ya estamos en Aruro, para las cooperativas tuvimos un año más de vida el día viernes, el día sábado y 57 años del motociclismo deberíamos hacer algún preparativo para poder aguasajar, ver la manera de festejarnos porque es un cumpleaños que habíamos pasado allá en Potosí. El circuito se encontraba casi una hora de viaje hacia Azuque entrando a la mano izquierda. Ahí se encuentra el circuito de Irutampa, un bonito circuito. Bueno, hubo observaciones pero esperemos que no lo quiten su nacional a Potosí porque para Aruro nos queda cerca. Ahora nos toca pues Cochabamba, el siguiente mes debemos de participar. Aruro fue con bastantes pilotos. Teníamos 27 pilotos, lamentablemente solo se hicieron anotar 21 pilotos pero a medida que pasaba el tiempo seguían llegando los pilotos y nos faltó transporte. Bueno, se tuvieron que ir en sus propios vehículos, ya vieron la manera porque también son pilotos que están queriendo rankear y así pasó el evento.